María Faneri Zucerquia Jaramillo, gerente general de Viva, empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia. El programa Antioquia se pinta de vida nació en el 2004 durante la administración del doctor Aníbal Gaviria como una propuesta para mejorar no sólo las fachadas y el entorno de los barrios, sino también las dinámicas sociales que allí se dan. Este año desde Viva hemos priorizado 16 municipios ya que queremos impactar durante este cuatrienio los 125 municipios de Antioquia. Esta es una inversión cercana a los 475 millones de pesos articulados con nuestros principales socios y aliados que son los alcaldes. Este año impactaremos alrededor de 1.970 familias con este programa. Toda vez que nos estamos articulando con otros programas bandera de la gobernación de Antioquia. Por ejemplo, del despacho de la primera dama está el programa Antioquia Mágica, asimismo con la Secretaría de Productividad para lograr un mayor impacto en estas comunidades. Gracias. 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 Gracias.